Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Pues os traigo aquí el unboxing de la edición de Zelda De Zelda The Breath of Wild Título para Wii U y Nintendo Switch El primer título que ha salido para la consola Y un título de 10 Y aquí vemos pues esta edición sumamente tan chula Banda sonora, completa además incluso Que va a asombrar todo eso Y la espada que está bastante potente Y bueno pues nada, pues vamos a abrirlo Vamos a abrirlo y disfrutar de esta magnífica edición coleccionista Vamos a ver si contigo abrías todo Y nada, que mala suerte que últimamente estoy Que vamos, que yo ya todavía no he podido probar Zelda todavía Todavía no he podido probar Zelda Ay Yuruga, que estalla fatal Aquí tenemos la edición del juego Como vemos pues no tiene el Peggy Muy bien por Nintendo Porque la verdad es que esta edición es internacional Sale en toda Europa, ¿vale? No editan por España, está en España, no Sale en Europa, por eso viene la caja en inglés y tal Y el Peggy alemán, ¿vale? Pues era gigantesco, hasta afectaba el logo y todo, tío Por eso me he pillado la edición normal Que además ya viene con su caja en español y todo bien Y nada, y aquí está pues el disco No viene ni manual ni nada ¿Esto para qué? Esto para que hay unas pinzas que dicen No hay ni manual, no, no hay ni manual Y este es el cartucho Y este es el cartucho Mira lo que veis Hay una cosa bastante curiosa Que parece que alguien se metió el cartucho en la boca Y lo descubriese poco Que viene con un producto para que la gente Cuando se metan las bocas lo escupa, ¿vale? Que no se le gusta nada ni nada por estilo Y la verdad es que es una venta asquerosa ¿Veis? Que asco, por favor, vamos Es otro metetor de la boca entero Y te entran las siete cosas, ¿sabes? Las siete cosas, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Yo que te entro una fatiga Te pillé recién comido y he hecho hasta la pota y todo La banda sonora de Zelda Que me recuerda a la del Club Nintendo Cuando venían completas y todo Con 24 temasos, ¿eh? Bastante chulo Bastante chulo Aunque para chulo ya sabéis que está mi pirulo Bueno, vamos Échamelo todo, cariño Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Pero mira que chulo, vienen con las letras japonesas y todo, se van, con las letras japonesas y todo, serda en japonés, ostia, que guapo, eh. Yo todavía no había visto las cosas que es guapo de la edición, eh, todavía no había visto los que es lo guapo de la edición con la edición, vaya a fliparlo, eh. Mira, ahora voy a llenar de pelusilla. Uy, ya pensabais que iba a caer y todo, eh, hombre, está todo controlado, todo controlado. Mira, qué buena presentación que tiene, eh. Es sumamente perfecta, la espada maestra. O la planta esta que está alrededor, que es bastante importante por lo visto en el juego. Ya no viene de plástico, pero parece que la planta ya me la ha cargado y todo, eh. Madre mía, anda que la planta, eh, la planta me ha durado mucho, eh. La planta ha durado dos telediarios, eh. Madre mía, esto es chunguitimo, le he pegado, esto se ha roto y todo, de repente, eh. Menos mal que esto se pega y no pasa nada, pero vamos, que me he quedado sorprendido, ¿no? Pero qué mierda esto, eh. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, he conseguido que se quede pegado, ¿vale? Me he quedado un poco bastante mosqueado y molesto porque, vamos, me lo... Me lo he cargado sin tal cual y digo, bueno... Bueno... Bueno, la que molía. Bueno, yo no me lo he cargado. Que ha sido sacado de la caja y se ha roto prácticamente, eh. Esto que es súper endeble, tío. Ya parece que se ha quedado ahí durito y tal. Bueno, pues nada más, yukulines. Yo me despido. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Bueno, yukulines, pues me despido. Apoya este juego fuertemente y hasta la próxima.